Más que nunca, es muy importante recordar el principio feminista de identificar a la mujer como sujeto político. Nombrarla nos ha permitido obligar al Estado a garantizar las políticas públicas y los marcos normativos que permitan una vida libre de violencia a las mujeres. Mi nombre es Aimee Vega Montiel. Soy investigadora en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Soy especialista en feminismo y comunicación. Presido la Alianza Global de Medios y Género, GAMAG, por sus siglas en inglés, una iniciativa lanzada por la UNESCO y por más de 600 organizaciones en el mundo cuya labor es impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en y a través de los sectores de la comunicación y la información. Esto es Cartografía Feminista. Las mujeres somos víctimas de distintos tipos de violencia que dañan nuestra dignidad, nuestra integridad y que afectan derechos humanos específicos como son la libertad de expresión, la protección de datos personales y nuestro acceso a la justicia. Ya desde 2015, la Comisión de Banda Ancha de Naciones Unidas publicó el primer informe sobre ciberviolencia contra las mujeres y las niñas en el mundo. Desde entonces identifica por lo menos seis conductas asociadas a la violencia digital como son el hackeo, la suplantación de la identidad, el acoso, el hostigamiento, el reclutamiento y la distribución maliciosa. La violencia digital tiene un impacto directo en la seguridad física, psicológica y sexual de las mujeres. Por ejemplo, la trata de mujeres y de niñas con fines de explotación sexual a través de redes sociodigitales constituye una marca de la violencia digital. El gran elemento diferencial que presenta la violencia digital es el carácter viral de la distribución. Una vez que un contenido es difundido, es imposible controlar su distribución. En México, los informes de esta modalidad de violencia se publican a partir del año 2016. Un momento muy importante fue la denuncia pública a través de hashtags como Mi Primer Acoso y Mi Tú, que evidenciaron esta violencia estructural contra las mujeres tanto en el ámbito educativo como en el de las artes, en el laboral, etc. Tenemos frente a nosotras el gran desafío de adoptar una perspectiva integral para eliminar la violencia digital. Esto significa salir del enfoque exclusivamente punitivista. En este marco, es muy importante recordar a Marcela Lagarde cuando señala que la apuesta del feminismo es por el cambio cultural. Gracias por ver el video.